Yo ya probé la amargura de un error Como David lo confieso ante el Señor Ahora ya sé cuánto duele una caída Ahora ya sé lo que es vivir en voz de Dios Pero por fe yo me levantaré Aún del polvo yo me levantaré Espero en Dios que no abandona el caído Y mi desprecio al que le busca arrepentido Yo caminé por la seta más gloriosa Y conocí las bendiciones del Señor Pero una piedra en el paso del camino Me hizo caer, oh qué triste decepción Pero por fe yo me levantaré Aún del polvo yo me levantaré Espero en Dios que no abandona un caído Y mi desprecio al que le busca arrepentido Y mi desprecio al que le busca arrepentido Y mi desprecio al que le busca arrepentido yet